El cuarto caso de la mañana de hoy nos llega de manos de la señora Cecilia Martínez, que aunque vive fuera del país, tiene un apartamento en la organización del Marqués de Caracas. Y Cecilia nos hace la presidente consulta. Ella pregunta si el apartamento de la conserjería puede ser dado en alquiler sin haber consultado a los propietarios. Y este tema es un tema muy interesante. Siempre lo conversamos porque hemos visto cada día más que los condominios han elegido tener o bien contratar servicios tercerizados para el aseo y la limpieza de las áreas comunes, o bien han elegido contratar trabajadores residenciales sin la tenencia, sin la posesión de la vivienda. Entonces tienen viviendas de conserjería vacías y, por decirlo así, ociosas. ¿Qué hacer con esas viviendas de conserjería y hasta dónde nosotros podemos comprometernos con ellas? Cecilia, sin autorización de la comunidad de copropietarios o con autorización de la comunidad de copropietarios, la vivienda de conserjería no puede ser alquilada. En primer lugar, por un impedimento legal. Hay un impedimento legal previsto justamente en el artículo 31 de la ley de propiedad horizontal, donde le indica este artículo una prohibición absoluta a los registradores, a los jueces y los notarios de protocolizar, autenticar o reconocer documentos donde se enajene, se grave, se arriende, se dé en comodato o se haga cualquier otra clase de negociación sobre las áreas comunes, esas que están establecidas en este artículo quinto. Y justamente el artículo quinto de la ley de propiedad horizontal nos habla de que los locales destinados a la administración, a la vigilancia o el alojamiento de los encargados del inmueble, en este caso la conserjería, forman parte de las cosas. Entonces tenemos una prohibición legal de disponer a título oneroso de estos inmuebles. Y además señala ese artículo que cualquier operación que se celebre en contravención a esa disposición es nula de pleno derecho sin el perjuicio de las sanciones civiles que haya lugar, y así lo dice la disposición legal de la ley de propiedad horizontal. Y nulo de pleno derecho es que se cataloga como que si fuese inexistente, se pide la nulidad de esa negociación. Entonces si en su condominio han decidido, sin autorización de los copropietarios o con autorización de ellos, alquilar la conserjería, creo que como copropietaria el primer paso que debe dar es, primero hacerle llegar este audio y explicarles a el resto de sus vecinos que están cometiendo un acto violatorio de la ley y que esa actuación la hace totalmente nula. Y si nosotros le conferimos a un tercero ese contrato de arrendamiento, además de nula e ilegal, pues estaríamos creándole un gran daño a la comunidad y quien lo haga es responsable por abuso de derechos o por daños y perjuicios causados a la comunidad. ¿Cuáles son esos daños causados? Bueno, imaginemos que, vamos con el caso que sin autorización se alquile el apartamento de la consejería y la persona que asuma ese contrato de arrendamiento decide no salir. y decide no salir y decide no pagar y resulta que todos los servicios públicos que genere esta vivienda son pagados por la comunidad de copropietarios porque normalmente las consejerías no tienen medidores de servicios aparte. El agua, la luz, el gas, todo se paga como un gasto común. Entonces tendríamos una persona viviendo a expensas de una comunidad que paga sus gastos cuando esto no es justo. Nadie puede enriquecerse con el perjuicio, como dice uno, a costa del perjuicio de los demás y esta situación francamente es ilegal. Y además de eso, para que un contrato pudiera ser válido, a mi juicio esto sería una nulidad de contrato por objeto ilegal, ilícito, pero para que esto pudiera ser válido, legalmente válido, yo tendría que ir hasta el TUNAVI y además de eso, pedir una autorización para arrendar, cumplir una serie de requisitos, pedir además de eso la regulación del alquiler, una gran cantidad de parámetros que deben cumplirse o que deben cumplir los arrendadores de vivienda. Pero todo eso que debe cumplirse sería absolutamente inocuo si tenemos ya decidido o nosotros tenemos claro que el artículo 31 nos prohíbe el arrendamiento de la vivienda. ¿Cómo proceder si ya se arrendó la vivienda, si tenemos una persona ya? Pues justamente la vía para pedir la declaratoria de nulidad de este contrato es la vía civil, no es la vía del arrendamiento inmobiliario, sino justamente lo que hay que pedir es una nulidad del contrato. ¿Se puede acudir ante el TUNAVI a crear un expediente administrativo para conceder un plazo de desocupación? Si pudiera ser. Pero no desde mi punto de vista bajo la luz de la ley de arrendamientos inmobiliarios, porque recordemos que el objeto es ilícito. Entonces habría que acudir ante el tribunal correspondiente de acuerdo a la cuantía para pedir la nulidad del contrato por objeto ilícito. Y una vez que se tenga la nulidad de ese contrato es donde nosotros tenemos que solicitar que se le conceda un plazo al inquilino para que pueda desocupar su casa. Es ahí donde teniendo esa declaración nosotros podemos exigir la desocupación y el juez de la causa le dará el plazo que establece la ley para poder hacer la entrega del nil. Este es el consejo y esta es la recomendación que nosotros le damos. Ahora, más allá de este tema legal, de este tema de prohibición legal que ya tiene 62 años, porque recordemos que la ley de propiedad horizontal se sancionó hace 62 años, valdría la pena que conversáramos si en este momento, en la Venezuela del 2021, esta es una decisión que debe ser reformada, es una norma que debe ser reformada. Algunas personas son de la idea de que sí debe dársele a la comunidad la posibilidad de darle en arrendamiento o en algunas ocasiones han llegado hasta decir de darle la posibilidad de poder vender las conserjerías y las áreas comunes para reinvertirlas en otras cosas. Hemos visto casos en algunos condominios donde temerariamente se ha intentado consultar a la comunidad acerca de su opinión para vender la vivienda de la conserjería y con el importe de esa vivienda poder comprar una planta eléctrica o empezar los trabajos de perforación de un pozo de agua, que son temas que preocupan a toda la colectividad. Pero ante esta disposición legal, ante la imposibilidad de poder protocolizar un documento como este, porque no tiene asignado una alícuota, no aparece como una vivienda de apropiación individual y además de eso, no habría la manera, no habría la manera de garantizarle a un propietario o a la persona que compra de que va a poder transmitirla, que va a poder transmitir la propiedad. Entonces, ante estas situaciones, es preferible pensar a futuro en la modificación de la ley de propiedad horizontal, que hemos llamado la ley de condominios, y someter a debate, y someter a consulta de la comunidad si es posible y es factible de que casos como este que estamos hablando, pues realmente las personas puedan disponer de la vivienda en conserjería. Es todo un tema, es todo un tema porque cuando nosotros compramos en propiedad horizontal, justamente hubo cosas que nos llamó la atención, y si nosotros decidimos en este momento vender las áreas comunes, necesitaríamos el porcentaje del 100% de la comunidad para decidir que podemos vender una conserjería. Se hace muy cuesta arriba, pero bueno, si no tuviese este impedimento legal. Pero pensemos en un condominio pequeño, de ocho apartamentos, tiene una conserjería. Las ocho personas están dispuestas, hay un cambio de ley que permite hacerlo, y todos están dispuestos a que así se haga. Pues bueno, ahí hay una posibilidad. No todos los casos son iguales, cada uno de los casos tiene circunstancias que los caracterizan, pero por lo pronto, en el aquí y en el ahora, no hay posibilidad jurídica de alquilar una vivienda de conserjería para habitación, para vivienda de habitación, de un tercero, por disposición exacta del artículo 31 de la Ley de Propiedad Horizontal. De esta manera, le damos respuesta a Cecilia Martínez acerca del tema que consultó desde el servicio de atención pública y gratuita de mi condominio punto.